¿Qué tal? Buenos días Darío, buenos días a la audiencia. Bueno, se acerca fin de año, bueno, el tremendo auto que está allí con moño incluido, o sea, alguien se lo va a llevar, ¿no? Sí, esa es la idea. Queremos, bueno, difundir el día del evento, va a ser el día 24 de diciembre, a las 13 horas aquí, en el patio del frente del salón, donde vamos a poder allí, digamos, con el evento y la participación de Escribano, a hacer el sorteo del auto, ¿sí? Ese día va a haber un, digamos, armado acá todo un show, por decirlo así, para poder, bueno, difundir esto, difundir también que va a haber un segundo premio, para el premio Consuelo, o sea, que todos quieren sacarse el auto, bueno, aquel que no sea el dichoso ganador, va a tener un segundo premio. ¿Y ya se sabe qué es? Sí, son 10.000 pesos en orden de compra de las firmas participantes del sorteo, productos que el cliente quiera dentro de las firmas que participan, puede comprar por ese valor lo que desee. Perfecto, bueno. Bueno, Juan Carlos, vemos que es una urna generosa, que ya está prácticamente por la mitad, ¿tienen un cálculo estimativo de la cantidad de bonos que hay allí adentro? Sí, sí, ya van más de 65.000 cupones puestos en la urna, y hay más cupones, así que, bueno, la idea es poder animar a que participen, ¿no?, con sus compras y se puedan acercar al corralón a aquellos que aún no han depositado el cupón, para que, bueno, el día miércoles a las 13, que es cuando a las 13 horas se cierra la urna, se traslada a este lado y se va a hacer el sorteo, ¿no? Bueno, destacamos que todo eso es el embarque, es el cumpleaños del corralón que se ha prolongado en el tiempo, en los festejos. Sí, sí, arrancamos ya de enero anunciando, ¿no?, es el año del cumpleaños del corralón, ¿sí? Si ven, la fecha precisa fue en octubre, bueno, pero es el año, y en compensación de eso y de la, digamos, fidelidad de los clientes, es que se decide esto de sortear un auto como premio. Sí, recordemos, Juan, ¿cuáles son los requisitos para participar de este sorteo? Porque la gente se va renovando constantemente, ¿no? Sí, los requisitos es, o sea, es con la compra, al cliente se le entrega un cupón, ese cupón completa todos los datos que figuran allí, son indispensables el nombre y el documento, si hay un teléfono mucho mejor todavía para poder ubicarlo, y bueno, después se deposita en la urna, o sea, cada compra que el cliente hace son mayores a mil pesos, cada mil pesos se va agregando un cupón extra. Bueno, destacando lo que marcabas, lo que va a ser una verdadera fiesta popular, el día 24, me imagino también tendrán algún show artístico preparado. Sí, se va a estar pasando desde la mañana música, publicidad nuestra, acá, digamos, en el patio, y se va a armar, digamos, lo que es el arco, que se usa generalmente para eventos, va a estar el auto, todo abierto, con luces y demás, y bueno, va a estar el lugar adornado, ¿no? Queremos que la gente se rime, conozca su auto, que sea el ganador, que lo vaya, digamos, palpando. Bueno, y en el marco de estos festejos y de toda empresa local, en este caso, que han venido creciendo, que han generado mucho empleo, mano de obra local, también tienen la expectativa de inaugurar, ¿cuándo la nueva infraestructura allí sobre Ruta Nacional 40 Sur? Sí, y según los cálculos, son más o menos dentro de un año, o sea, que para fin de año que viene, probablemente estemos, se esté organizando, se esté llevando a cabo el evento de la inauguración en el local nuevo, ¿no? Ese es el proyecto. O sea, que con nuevo intendente, nuevo gobernador, también nuevo perrano. Creo que sí, bueno, no sé si tiene que dar algo para la política, ¿no? Pero bueno, es el año, digamos, en el que está proyectado Comarca Andina a mudarse para que... En la inauguración allá, que está en las helas de Ruta 40 Acceso Sur, me imagino, bueno, algún famoso, como vino el boxeador, el huracán Narváez, y bueno, quizás alguien puede llegar a venir, ¿no? Sí, calculo que Fabián debe tener ya todo programado, como organizador, este... ¿Algún corredor de autos famosos, algún deportista? Algún evento, digamos, va a haber como un premio extra, ¿no? También, bueno, la idea es poder festejar... O bailarina, qué sé yo, famosa. Alguna vedette, ¿por qué no? Alguna vedette, ¿por qué no también? Sí, si todo puede ser posible. Bueno, Juan Carlos, vamos de vuelta a lo importante. ¿Cuándo, dónde y a qué hora se va a hacer el sorteo del auto y los 10.000 pesos? El día miércoles 24, 13 horas aquí, en el patio del salón de Comar Candina, con escribano público y bueno, y todos los que asistan. Queremos invitarnos por el hecho de que... Aquella persona que salga beneficiado con, ya sea, el primero o el segundo premio, si no está, ¿no se lo lleva? Sí, 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 se lo lleva. Digamos, con escribano se van a sacar cupones y verificando que estén todos los datos mínimos que se requieren para el sorteo, que ya recalcamos, es el nombre y apellido de la persona completo, el documento, y si hubiera un teléfono y si no lo tuvieses, vamos a tratar de localizarlo, ¿no? Pero sí, ese sería el primer premio, el auto, el Clio mío, y el segundo premio, como recalcamos, la orden de compra de 10.000 pesos con las firmas participantes. Correcto, gracias. No, gracias a ustedes.